Y otro día más Es tan difícil respirar con un solo pulmón Y vivir sin corazón y anularse al color Y es tan sencillo lo que debo hacer Es acabar con la vida para volver a nacer Es tan vacío Es tan vacío Ya no queda nada Ya no existe nada Mi vida se nuló Un mundo perdido Un cielo vacío Si mi vida ya no está Es tan difícil respirar con un solo pulmón Y vivir sin corazón y anularse al color Y es tan sencillo lo que debo hacer Es acabar con la vida para volver a nacer Es tan vacío Lo que habita en mi alma Y no hay nadie en mi cama Solo que estés en soledad Y un suspiro Y un suspiro En mi mente tú estás En mi vida estarás Nunca te marcharás Eres parte de mí En lo profundo del ser Y ahí vivirás Y ahí vivirás Es tan difícil Respirar con un solo pulmón Y vivir sin corazón Y anularse al color Y es tan sencillo Lo que debo hacer Es acabar con la vida Para volver a nacer Es tan vacío Y es tan vacío Lo que habita en mi alma Y no hay nadie en mi cama Solo que estés en soledad Y un suspiro Y un suspiro Y un suspiro Y un suspiro